¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se encuentra el plantel? Bien, ahora con un plantel completo casi nos falta Roberto Siucho porque está afectado de una gripe que ya tuvieron varios jugadores del plantel, pero la semana pasada. Y Roberto, bueno, le vino esta semana, así que es el único que no va a estar a la orden. Y lo demás plantel completo, ahora obviamente con el regreso de los futbolistas ayer de la selección. Así que sabiendo de conocedores de la capacidad del rival y de las dificultades extras que puede haber, pero con mucha confianza de que podemos ir allá y sacar un buen resultado. ¿Pero qué tanto les ha beneficiado esta para del campeonato por la selección? ¿Y cómo va esa planificación para, ahora sí creo, el partido más importante del año? Bueno, me lo vienen diciendo hace rato. Mirá, la verdad, no sé, es todo subjetivo eso. Porque, no sé, tendríamos que volver el tiempo atrás, no tener esta para y jugar cada 4 o 5 días como lo veníamos haciendo. Por un lado, nosotros estábamos con ese ritmo de fútbol y con esas ganas y con esa mentalidad. Pero, como siempre digo, uno tiene que tomar las cosas mirando cuando no son decisiones de uno. Lo tiene que tomar por el lado positivo. Bueno, sirvió para repasar. En nuestro caso no teníamos un jugador que viniera con problemas físicos y que estos 15 días le vinieran bien para ponerse nuevamente en buena forma. No teníamos ese problema. Pero vino bien para repasar todo y hacer hincapié, como siempre le digo, en los detalles. En todo sentido. En todo sentido. Hemos tratado de aprovechar el tiempo de esa manera. Es difícil, por lo menos en la primera semana, en la segunda, no distraerte un poco. No, porque parece que el partido te queda lejísimo. Pero, bueno, eso se lo recordaba todos los días. Y la verdad que este plantel entrena con una gran actitud. Así que es un poquito de resongo y enseguida están al 100. Así que, nada, lo tomo como algo positivo, te repito. No siempre se puede tomar así porque hay decisiones que no son tuyas. Que, bueno, no quisiera que hubieran pasado. Pero, bueno, cuando ya está decidido a darle con todo, a poner lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en Cuba. ¿A Piero Quiste cómo lo notó, anímicamente, un poquito afectado por no jugar? ¿O lo ha visto normal, profe? Prácticamente no hemos tenido mucho tiempo para hablar. Prácticamente no hubiera nada. Y, por último, crucé cinco palabras con él de cómo se sentía físicamente. Porque es algo que me preocupaba de la última vez, de septiembre. Que, claro, al no jugar y al no tener un entrenamiento que no puede ser el mismo en la selección, que en un club, bueno, aquel que no tiene actividad, por ahí se complica un poco la parte física. Pero me dijo que está bien, que se siente muy bien. Está con unas ganas bárbaras. Así que seguramente va a estar a la hora. Profe, continuando con el tema de Pedro Quiste, en algún momento, en algunas otras conversaciones con usted, usted nos comentaba que cuando venían los jugadores de selección, era importante trabajarlos no solamente físicamente, sino que estar en la selección también conllevado a un desgaste mental, que era importante. Claro. Se puede pensar que es, no sé si la palabra exacta, un despropósito llamar a un jugador para no hacerlo, tener ningún tipo de minuto en ninguno de las fechas que ha sido llamado, de alguna manera. Y cómo eso podría afectarlo, ¿no? A partir de ese desgaste mental. Porque entendamos que la selección tampoco está en un buen momento, Orich. A ver, cuando yo me refiero al desgaste mental, digo que estés, me imagino, ¿no? Estés jugando, estés en el banco o estés fuera del banco, participás de los partidos, yo diría que hasta con más intensidad que en tu propio club. Donde estás habituado a participar. Y más para un joven, ¿no? Que está haciendo sus primeras armas en primera división. Pero, bueno, también se les ha sugerido que ellos tienen que ayudar a eso, poniendo lo mejor en cada entrenamiento. Después el técnico decide si estás, si no estás, es una decisión que no es de ellos. Y que ellos tienen que tratar de, precisamente, paliar el tema de que tengas minutos o no tengas, haciendo que el entrenamiento sea intenso mientras están allí. Y otra cosa es, luego que salen de la selección, inmediatamente lo otro, ¿no? El descanso. El partido pasado terminó como a medianoche, 11 de la noche, por allí. Mientras llegaron a la casa, son las 1 de la mañana o un poco más, etcétera, etcétera. O sea, bueno, todas esas cosas se les va sugiriendo. Especialmente, ya te digo, decirle a Aldo Corzo lo que tiene que hacer no es necesario porque tiene mucho tiempo en esto. Pero a Piero, vamos tratando de ayudar de esa manera, ¿no? Y yo lo vi ayer, lo vi muy bien, lo vi muy bien. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con mucho respeto, profe, le quería pedir una opinión acerca del nivel de la Liga Peruana. La U, además, ha jugado Copa Internacional. Seguramente hay un rigor. El técnico de la selección decía que hay futbolistas jóvenes que no sostienen ni 60 minutos. Entonces, ¿es tanto así el nivel de fútbol peruano que no puede sostener eso? Yo no le voy a responder a nadie. Te respondo a ti. Una opinión que yo ya se las he dado, inclusive. Yo dije que la Liga Peruana exigía mucho esfuerzo, desgaste, porque considero que hay muchos equipos que son equipos fuertes, competitivos. Entonces, fíjate, este clausura, hay 5 o 6, no solo los 3 que nombran siempre ustedes, porque somos los que estamos más cerquita, pero hay un par más que lo están peleando, por lo menos hasta ahora. Eso habla de la paridad. Y lo otro que siempre he manifestado es que se hace tanto o más intensa que otras ligas donde yo he estado en Sudamérica, tanto como jugador como como entrenador, por la parte geográfica, ¿no? Acá pasás de un día jugar en el llano a otro día jugar a cómo vamos a ir el sábado a más de 3.000 metros, y otro día te toca ir a 40 y pico de grados de calor y con mucha humedad. En fin, desde ese punto de vista, que no les preciso explicar a ustedes, se hace que la liga, a mi gusto y sin responderle a nadie, solo a tu pregunta, la liga peruana, desde el punto de vista físico, si querés, es muy exigente. Profesor, desde su lado hay una conformidad respecto a la designación arbitral, porque desde el lado del rival de ese sábado que es Cusco, lo que han manifestado es que no están conformes con ello y que es más, podrían contemplar no presentarse al partido si es que no se hace el cambio. Sinceramente, lo han dicho del asesor del club. Pero te juro que no tengo ni idea de qué me estás hablando. Alguna otra vez ya les he comentado, yo no tengo ni idea de quiénes son los árbitros. Me entero generalmente cuando me traen la planilla en los partidos y miro este cual es, este nos hizo en tal lado, me acuerdo por eso. Les voy a confesar un secreto que espero no me lo tome como una infidencia. Uno de los árbitros o esa cuarteta, no sé quién es, la reconozco, me acuerdo del nombre, pero me acuerdo, digo, ah, este es el de la música. Sí, porque pone en su vestuario la música muy fuerte y especialmente acá, que yo estoy al lado, nuestro vestuario queda al lado de ellos. Este, entonces, pero no tengo ni idea de, pero mirá que te lo digo con todo respeto y de todo corazón, no sé quién es el árbitro y así supiera. También les he dicho otras veces, si voy con con este, con prejuicios, con que, ah, este fue el que nos hizo a tal lado y nos cometió tal error y cometió tal otro, no, yo creo que esas cosas, ahora, respondiendo a lo que vos me decís, que dicen, que yo no sé, pero yo creo que a veces, este, hay frases políticas o muy pensadas para presionar el arbitraje, ¿sí? En todo caso, ¿cuál es su expectativa respecto al arbitraje ya para un tramo final en donde se definen muchas cosas? No, es que no, ya te digo, no tengo ni idea ni de quién es, pero, pero aparte, en general por el arbitraje para los tramos finales. Y es que seguramente, digo yo, y eso es lo que siempre trato de tener, esa mentalidad, desde la propia liga, que tienen que cuidar al fútbol peruano, no a universitarios, no a Cusco, no a nadie, al fútbol peruano, se van a preocupar de que, de poner a los que estén en mejores condiciones para que tengan un buen trabajo y que cuando terminen los partidos se hable solo de fútbol, que eso es lo más lindo que le puede pasar a la liga peruana y a cualquier liga del mundo. Entonces, yo voy con ese presupuesto, no voy con aquello de que, a ver, uy, este lo, si me lleno la cabeza con eso, y eso es lo que trato de pasarle a los jugadores, porque si no, quedas enterrado en el pasado y cada cosa que te cobre en contra vas a pensar que lo hace deliberadamente. Entonces, con esa cabeza no podés jugar. Profesor, ¿qué opinión de Cusco, del rival? ¿Qué concepto del rival? Y lo dije al principio, este, creo que es un muy buen equipo, no ha hecho el mejor clausura, eso es verdad, pero, pero, pero bueno, es, 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 sí, y aparte es, sí, sí, pero más allá de todo eso, porque, por lo que... Se han visto distintas versiones, ¿no? Contra Cristal, contra Boyz, y bueno, es que no te lo quería referir demasiado, pero, de alguna manera tenés un, un, este, un partido previo que, te dice de las, de las cualidades que tiene Cusco sin que, sin que precises hacer otra cosa, ¿no? Mirar contra quién fue y cómo fue. Profe, ¿y cambia mucho o genera quizá una presión extra el hecho de que, bueno, Alianza Lima juegue antes el partido, considerando que tanto Cristal, la U y Alianza están peleando ese primer puesto en el clausura, poniendo la situación de que si Alianza gane, la universitaria está más obligada aún para ganar para no perder esa primera opción? Lo que dije de un principio me lo preguntaron en la conferencia de prensa pospartido, el último partido acá, y yo dije que, un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Cuando las decisiones no las tomás vos, dije que lo ideal y lo que yo creí que iba a pasar porque pasa en la mayor parte de la liga del mundo es que las últimas dos, tres fechas se juegan aquellos que están peleando por una misma cosa juegan a la misma hora y el mismo día. Entonces, eso es lo que yo pensaba que iba a pasar, eso es lo que yo creo que hubiera sido lo ideal, me preguntás si estoy de acuerdo con lo que se decidió, no, no, no estoy de acuerdo porque este, porque ya te digo, este, aparte fue una sorpresa pero, como te dije antes, es lo que hay, yo no lo puedo cambiar, este, mi dirigente siempre estuvieron enterados de lo que yo pienso, ellos piensan igual, pero bueno, tampoco son los dirigentes universitarios que deciden. una última de mi parte, anímicamente, ¿cómo está Alex Valdera? Era habitual, convocado a la selección, en esta oportunidad no ha sido llamado, es un ser humano, seguramente estas cosas también golpean, ¿cómo lo ha visto usted y si ha habido alguna ayuda? No, yo lo he visto muy bien, es un muchacho que, que es muy fuerte, de carácter muy fuerte, inclusive en su momento, al principio, lo que teníamos que hacer era bajarle un poquito las revoluciones porque a veces tenía reacciones precisamente por ese carácter fuerte, y lo ha ido consiguiendo notablemente, este, y, a ver, ¿cómo te digo? Es un tipo que está acostumbrado a pelearle a la vida, no es un tipo que nació en cuna de oro y que todo se le dio fácil, así que, estoy seguro que, si le toca jugar, va a estar al 100% y, este, en próximas convocatorias puede estar perfectamente, dentro de los convocados, porque, porque, ya te digo, él no va a aflojar un centímetro. ¿Cómo se maneja el tema de las amarillas en el caso de Valera? Está en Capillas. eso lo manejé el partido pasado, y por el resultado parcial que íbamos teniendo, no quise ni arriesgarlo en el partido pasado, no hay por qué estar especulando con eso, si lo necesito, si entiendo que tiene que jugar, va a jugar, olvídate, y el partido es el sábado. Después veremos cómo viene para la semana que viene, con Alex o con cualquiera, pero no, no, no hay por qué especular en nada. En el puesto de volante externo por izquierda, profe, hemos visto que en los últimos partidos de local ha estado jugando Cabanillas y de visita Bolívar. Es una competencia de hablar de... ¿Viste cómo? No, no, ¿viste cómo? Tiene una calidad bárbara, escuchame. Él te va buscando la forma a ver si caes en la piedrita y le da el equipo, le da quien juega, ¿viste? No, 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 va a ser tanto. No, pero... Pero es verdad lo que tú decís también, el tema de Bolívar y Nelson se han ido alternando. De alguna manera porque en determinados entrenamientos hace un tiempo atrás, por ahí a uno de ellos no lo veía en su 100%, me inclinaba por el otro. también tienen características en algún sentido parecidas, pero también en algún sentido diferentes. Así que también por ese lado opto por el que creo que es más conveniente empezar el equipo. Tuvieron una ceremonia muy especial con el Padre Michael y con un altar, vimos a todo el Grupo Unido, usted que es un hombre de fe, ¿qué tan importante es transmitirla para sus dirigidos también en esta etapa de definición? Sí, a ver, este, estuvo muy lindo, este, obviamente que no es una iniciativa personal, yo quien soy para hacer esas cosas dentro de los predios del club, pero no hay que mezclar en esto, ¿no? Me parece, si la fe te nace porque estás definiendo el campeonato, no es fe, la fe o viene de antes o te acordás de Santa Bárbara cuando llueve, dicen en mi país, no, este es un plantel de fe, todo lo que ustedes ven, por ejemplo, previo a los entrenamientos, cada entrenamiento, no es que lo traje yo, ustedes saben, que esto lo hacían, de antes, entonces, ellos tienen esa fe y por supuesto que a mí me hace más que feliz porque porque creo sinceramente que la persona de fe en la vida pisa más fuerte. Profesor, una última pregunta en Arla Japinto, se viene acostumbrado mucho el trabajo de Juan Reynoso, usted que ha dirigido en algún momento la selección uruguaya, cómo se vive, cómo cree usted que se está sintiendo el director técnico ante todas las cosas que se vienen dando, los fanáticos, ¿qué piensa usted al respecto? Nada, que lo lamento, me imagino que no le debe gustar para nada estar viviendo esta situación, lamentablemente así es nuestra profesión, pero nada, no quiero opinar más que eso porque sería meterme en un lugar que no no me corresponde, algún colega de ustedes jugó el martes la selección, algún colega de ustedes me entrevistó en la mañana y hizo impedido inclusive atrevidamente porque me pueden considerar un atrevido, yo no soy peruano, pero como otras veces les he dicho yo estoy trabajando acá y me gustaría que a la selección peruana le fuera muy bien, hasta si querés, egoístamente, porque a todos los que estamos acá si a la selección peruana le va bien nos viene bien a todos, si querés por ese lado tomalo y le pedí precisamente a los hinchas que fueran al estadio que fueran a apoyar porque hinchas para cuando las cosas están bien los encontrás a montones pero el hincha de verdad es el que apoya después del partido hacé lo que quieras decí lo que quieras expresate como quieras después pero durante el partido era esencial que el hincha apoyara y no que transmitiera más nerviosismo más ansiedad que la que ya siente el propio jugador y los entrenadores porque quien más que los jugadores y los entrenadores quieren ganar así que nada estoy hablando en términos generales pero no no me quiero meter para nada como le dije a tu colega me habló de lo que dijo y no quiero estar respondiendo yo creo que si si algún día él quiere saber la opinión nuestra nos va a preguntar y eso este sería en privado y no público ya les dije más de una vez que lo mejor que podemos hacer nosotros es este si no tenemos mucho para elogiar callarnos la boca gracias gracias Gracias.